Nuestra posición como municipio es simplemente estar, como ya lo ha vertido nuestro alcalde y nuestro secretario de ayuntamiento, es estar haciendo todo lo posible para lograr proteger el patrimonio de los ciudadanos, de los ciudadanos. ¿Qué más queda por hacer si en una próxima sesión se enliste y se llegara a negar este amparo? ¿Acurriría, entiendo, hay una posibilidad de una revisión al del amparo, no? ¿Es la última instancia? Como lo comentaba el día de ayer el secretario, no podemos ahorita nosotros hablar de unas estrategias definidas, todas van a partir de precisamente, como usted lo acaba de mencionar, del sentido de la resolución que se pueda emitir. ¿Qué opinión le merece esta discusión que se dio entre los dos magistrados? ¿Cuál es su opinión de esta discusión que se dio, de los dos argumentos que plantearon? Esos serían elementos objetivos que creo que no me corresponde mencionar. ¿El próximo miércoles sería? Gracias. No sabría decirle, no quedó claro. Muchas gracias. ¿Y cuál es su opinión de esta discusión? María Edith Muñoz Solís. ¿Y su cargo? Subsecretaria del Ayuntamiento. Gracias. Del municipio.